Mi nombre es Jaime Andrés Estrada y coordino los temas relacionados con TIC y salud. La iniciativa del Ministerio de las TIC que busca masificar el acceso a la tecnología en el sector salud. Bueno Jaime Andrés, ¿por qué no le contamos a los televidentes de Vida Digital qué es CLIC Salud? CLIC Salud es un proyecto de innovación tecnológica de Presidencia de la República, del Ministerio de Salud, del Ministerio de las TIC, Colciencias y BIOS. Bueno y esta innovación, ¿para qué sirve? Para darle dos cosas, uno información a los usuarios, no solamente del precio de los medicamentos dependiendo del laboratorio que los fabrica, sino darle también información a los usuarios del servicio que pueden tener de sus EPS y de sus IPS y les permite también participar, calificar la calidad del sistema de salud y adicionalmente nos permite a nosotros, como Ministerio de las TIC, hacer una analítica de los datos de lo que nos están diciendo todos los usuarios de esta aplicación respecto de la calidad en el sector salud. Con lo cual podemos tener elementos para diseñar políticas de salud, para mejorar la cobertura, la atención y la disponibilidad del sector salud. Así que ya saben, para ustedes todos los usuarios, una vez descargan la aplicación CLIC Salud, toda esa información que ustedes están poniendo ahí va a un centro de datos que recolecta esa información y va a servir para su beneficio. Yo veo que aquí hay una cantidad de información increíblemente grande que se puede almacenar. ¿Cómo se maneja todo ese tráfico de datos? Lo más importante para el Ministerio de las TIC es la analítica de datos. Cada vez que un ciudadano califica el servicio de salud que recibe, nos está dando información muy valiosa. Entonces, su servicio fue bueno, los tiempos fueron cortos o fueron tiempos muy largos, se demoran demasiado en darle los medicamentos, la atención del médico no fue la mejor. En fin, un cúmulo de conceptos que nos pueden estar diciendo los ciudadanos. Todos esos se analizan y se determina qué es lo que está pasando con el sector salud. CLIC Salud es mucho más que una aplicación. Así que descárguensela ya mismo y participen para mejorar todos los servicios de salud que existen en el sector. CLIC Salud